Bueno, nos encontramos ahorita recién salido del evento del Luis Aparicio el Grande, ¿verdad? Un evento donde todos los triunfadores de la misión SUPE nos hicimos sentir. Todas las aldeas unidas. Nos encontramos con un compatriota, ¿verdad? Él depende de su producción social, vende pasteles, ¿verdad? Y quisiéramos saber su punto de vista ahorita, el movimiento PSUV, el movimiento revolucionario, lo que quiera aportar en proye en sí de la revolución. Nombre y apellido, por favor, para misión SUPE. Julio Mirabal. Bueno, yo lo que le digo es algo muy importante. Es muy bonito y muy bello lo que se está desarrollando desde hace 11 años aquí en Venezuela. El proyecto del socialismo del siglo XXI. Lo importante de un proyecto, de una formación ideológica, es que tenga uno un momento de autorreflexión, de manera que el mismo movimiento se va depurando, va mejorando. Lo importante es que cuando se tiene un proyecto muy importante para un pueblo, para un país, general o para un país internacional, se sabe que cuando se hace un cierto grado de proyecto, que es solamente para beneficio de todo el pueblo, tenemos que considerar que siempre va a encontrar obstáculos. ¿Me entiendes? Y los obstáculos tienen un efecto por el hecho de que siempre hay grupos que están intentando desestabilizar, más que todo, no lograr que las cosas que se estén proyectadas a nivel social, a nivel del pueblo, que el pueblo no solamente incluye a la gente de bajos recursos, sino en todos los estratos sociales, y buscan la manera de que ellos no pierdan sus intereses. Existe antiguamente un mandato que está en la Biblia, porque está escrito en el Evangelio, los que han leído el Evangelio en los tiempos de Jesús. Jesús decía algo muy importante, se lo decía un rico, si mientras más riqueza tenga, Dios te está bendiciendo por esa riqueza, pero mientras más riqueza tenga, más dale a la gente necesitada, porque así, mientras más ayuda a la gente que no tiene, más Dios te va a bendecir con más riqueza, pero mientras tú no le des nada a la gente necesitada, no tiene ningún motivo por estar teniendo riqueza. Estamos hablando prácticamente del creador del socialismo en el punto de vista humano que fue Jesús de Nazaret. Por otro lado, la riqueza no es que sea una cosa mala para una persona, simplemente el problema radica cuando la persona se deja llevar por su propia riqueza y se vuelve egoísta. La riqueza siempre es bendecida en una persona cuando en realidad la persona tiene cobre, pero los cobre los comparte generosa con la gente que no necesita. Desde hace mucho tiempo ha habido muchas personas que han tenido gran posición económica, pero han dado, han aflojado, han dado a la gente que necesita, pero hay muchas, que lamentablemente cuando quieren tener más, cuando tienen mucho, quieren tener más. Y a veces ellos hacen una cantidad de estragos, que es lo que muchas veces ha causado problemas a nivel de la economía nacional. ¿Qué aportaría usted al PSUV con su conocimiento y su desarrollo? Ya yo veo que estamos tocando el tema. Formación humana completamente, autoreflexión, no puede haber individualismo, tiene que ser todo por todos. Si por lo menos algunos ocupan cargos de importancia y otros han sido removidos, no tienen que malograrse por eso, todo lo contrario. La misma Biblia dice que el mejor sacerdote, el mejor predicador, el que tiene el mejor cargo, es el más humilde de todos. Y así tienen que ser los militantes del PSUV. El que tenga el mejor valor, es el que es el más humilde de todos. Y el que siempre da todo por todo. Supongamos ahorita que nos estamos yendo a toda Venezuela, ¿verdad? Claro. Y nos estamos dirigiendo al comandante. Ajá. A Hugo Rafael Chávez, presidente de la República. Sí. Es de tu posición ahorita, que estás batallando y luchando por el pan de cada día, ¿qué le dirías al comandante? Por ejemplo, existe ahorita Chávez Candanga, ¿verdad? Y Chávez Candanga se puede decir a cada uno de los compatriotas que se diría, ¿qué le dirías a él? Personalmente yo le diría, por un lado, seguir adelante su proyecto, por el otro lado, siempre de vez en cuando un gran corazón en su espíritu, gran sentido de conciliación, si por lo menos estar bien asesorado, tratar siempre de estar seguro de la sociedad que tiene, contar siempre con los mejores y que por lo menos siempre sea, al final, siendo un líder, el mejor líder, es el que, es como decir, al mismo tiempo que se puede ser un gran líder, al mismo tiempo tiene que ser una persona humilde, porque la grandeza de un líder está en su humildad. Miren el ejemplo de Gandhi. Gandhi fue un gran líder, un gran humanista, pero siempre fue un hombre humilde. Y el pueblo es el malo valor que tiene que haber en el corazón de él. Y les veo, si puede mandar hasta 2050 es mejor. Recuerde hace años, en el 98, que yo creo que le decía que nada hasta 2030. Porque el país está en sus manos y siempre va a estar en sus manos. Para mayor tranquilidad de todos nosotros. Supongamos que Venezuela necesita de todas estas propuestas que está dando en el momento, que para algunas personas lo ven como estúpido, pero para otras personas creo que son demasiado importantes. ¿Dónde te ubicarían? ¿Cuál es tu nombre? ¿Tu apellido? ¿Tu número de celular? ¿Tu ubicación? ¿Tu vivienda? ¿Me puedes conseguir en el barrio Bolívar, por el lado del abasto padre-hijo? Yo vivo allí. Entre la calle 2 y 3. Cerca del Módulo. ¿Nombre y apellido? Julio Mirabal. Julio Mirabal. ¿Teléfono? ¿Teléfono alguna...? No cargo ahorita número telefónico. Ni que antes me perdió el celular. Bueno, muchas gracias. Y le digo una cosa. Yo soy una persona que lamentablemente en mi propia familia, en mis hermanos, hubo una disolución familiar por cuestiones de intereses, de egoísmo lamentablemente dolorosos, que a veces todavía los padezco. Debemos recordar, señor presidente, que hay que tomar el país como una misma familia, que somos hermanos, que a veces lo importante es que entre todos nosotros seamos como partidos, seamos como movimientos revolucionarios y seamos como todos los venezolanos en general. Tenemos que estar juntos y echar a un lado el egoísmo. Pensar que por lo menos cada persona necesitada siempre nos duele. Nos duele en ese sentido. Pero lo importante es que nos duela a todos. Que quizás, si nosotros tuviéramos un poquito más de conciencia, tuviéramos pureza, la verdadera pureza de una ideología, de la ideología nuestra, de la del socialismo, es que seamos humildes, seamos solidarios, pero seamos las cosas hasta morir, seamos pacíficos. Nos quieren jugar a la guerra, nos quieren jugar al odio. No nos dejemos caer por el odio ni por el revanchismo. Al contrario, más amor y más prudencia con el enemigo. El enemigo nos quiere satanizar y en eso no debemos caer nunca. Pero culpable es culpable, justicia es justicia para el enemigo. Siempre hay que tener en cuenta que hay que vivir la armonía, hay que darle a las personas que nos odian, a las personas que se nos oponen, darle la oportunidad siempre de reflexión, de cambiar, que no es obligado en el sentido de que sea como somos nosotros, pero que en su vida haya un cambio, un cambio en su corazón. ¿Cómo creen que este mundo va a vivir tranquilo si tenemos el odio? Al contrario, Jesús mismo dice que tiene que haber un día en que cuando desaparezca el odio, cuando desaparezca la ambición, cuando desaparezca el egoísmo, el revanchismo, solamente en ese día que va a haber paz en el mundo. Paz viene con justicia, pero la justicia y el amor tienen que ir de la mano. Hay que amar a los enemigos aunque cueste, pero el enemigo lo que está es poseído por el odio, por la envidia, por el revanchismo. Tenemos que llenarnos el corazón de pureza, pero pureza de consideración al prójimo. Esa es la verdadera esencia del socialismo. Socialismo tiene que ser amor, socialismo tiene que ser, ¿cómo se llama? Ayuda, colaboración, hermandad y no puede haber admisión. Todos nosotros tenemos que ser como las hormigas, una igualita a la otra. Desde el jefe hasta el último. ¿Nombre de apellido? Julio Mirabal. Muchas gracias. Gracias.